La palabra reúne en forma de versos, de rimas, de estrofas a los amantes de la poesía en el occidente del departamento. En Confernalco Antioquia estamos convencidos de que la poesía nos conecta, de que los poetas nos habitan y se convierten en dibujantes de memorias para recorrer nuestras sensibilidades. Hay poetas, hombres y mujeres que se conectan con lo escrito para dejar en el papel las huellas de un mundo visto con los ojos de la sensibilidad y a través de sus creaciones poner a soñar, amar, sentir, vibrar y llorar a sus lectores. Tienes hasta el 6 de octubre para inscribirte y hacer parte de esta experiencia única. Solo ingresa el link que ves en pantalla y si tienes alguna dificultad, acércate a la unidad de servicios occidente, allí te ayudamos. Desde 1998 se le ha apostado por el encuentro de poetas, pero solo hasta ahora llega a la subregión de Occidente en su primera versión. Como una estrategia para resaltar las formas de narrar con las imágenes que forjan las palabras, la vida y la profundidad del alma humana a través del talento poético y la vocación literaria de aquellos que en la poesía encuentran una voz para cantarle a la vida, a su tierra, a su gente. Los ojos ven y la lengua habla.